Vive dichosa debajo de los nabeles Vive dichosa debajo de los nabeles Tú que te cobres con rabita, bojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Solo el carito que se suelte, me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que partes una flor que más te agrade Yo que juré que en el mundo voy a ir a padres Soy barcoadito que se suelte, me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que partes una flor que más te agrade Yo que juré que en el mundo voy a ir a padres Solo el carito que se suelte, me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que partes una flor que más te agrade Yo que juré que en el mundo voy a ir a padres Soy barcoadito que se suelte, me tocó Soy barcoadito que se suelte, me tocó Soy barcoadito que se suelte, me tocó Crowe de Faro Commod Path Crew Crew